¡Vamos! ¡Vamos, tío Edi! Con la... ¡Dale ahí! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Esperen! Enrique, Enrique, yo te amamos mucho y te queremos. Muchas suertes. ¡Mucha suerte! ¡Fuerza! ¡Cantemos! ¡Mua, mua! Hola, cabezón. Bueno, más que nada quería felicitarte por todo esto que lo estás haciendo. Porque lograste y supongo, seguramente vas a seguir logrando. No cualquiera llega donde llegaste vos. Así que nada, disfrutalo. Todos acá me están preguntando por vos. ¿Cuándo corre tu primo? ¿Qué? ¿Lo queríamos ver? Bueno. A ver si podemos verte por algún lado, pero desde acá, sabés que todos te apoyamos y nada, seguir para adelante. Sabés que para todos sos un campeón. Pero bueno, yo en momento de demostrarte a vos mismo que puedes seguir haciendo más cosas todavía. Así que nada, tomamos un fuerte abrazo. Desde acá, de Nueva York. Yo, los chicos, los argentinos, los españoles, todos los americanos. Nada. Te felicitan y dales para adelante. Un pasito más. ¡Vale! ¡Cabezón! 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 ¡Vamos todos juntos desde acá, Argentina! ¡Ponga huevos, riquitos! ¡Vamos todavía! Enri, Enri, hoy venimos a apoyar. ¡Ponga huevos, papá! Enri, Enri, hoy venimos a apoyar. Un pasito a la medalla, un pasito a gritar. ¡Eh! Vamos, tío, Enri, te lo hiciste de tu corazón. Vamos, tío, Enri, de tu corazón. Vamos, tío, Enri, de tu corazón. Vamos, tío, Enri, de tu corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Enri, mi buen amigo, esta carrera volveremos a estar contigo. ¡Venga huevo, de corazón! Está la hinchada que te quiere ver campeón. No me importan los de Austria, no me importan los de Japón. ¡Para mí sos el mayor! ¡Venga huevo, de tu corazón! ¡Venga huevo, de tu corazón! ¡Venga huevo, de tu corazón! Enri, mi buen amigo, esta carrera volveremos a estar contigo. ¡Venga huevo, de tu corazón! 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 ¡Venga huevo! ¡Venga huevo, de tu corazón! ¡Venga huevo, de tu corazón! Enrique va a ser campeón Saben que todo podría pasar Soñar con una ilusión Alza en las manos, levante la voz Silenos de corazón Alza en las manos, levante la voz Enrique va a ser campeón ¡Sachi! ¡Sin! ¡Le! ¡Ley! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Enrique! ¡Viva! ¡Vamos, vamos cabrezón! Hoy te he venido a alentar Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos Enrique Vamos a Boca del Sol Hoy tenemos igual en la Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos a Argentina Vamos a Boca del Sol Para ser igual en la Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos a Boca del Sol Hoyалось Chico para estar Para ser campeón Hoy hay que ganar ¡Goce! ¡Argentina! 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 ¡Cabezón! 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 ¡Te amo Enrique! ¡Muah! ¡Vamos gordo eh! ¡Vamos! ¡Que te quiero dar campeón vieja! ¡Vamos vamos cabezón! ¡Vamos que vivimos en el camp! Para ser campeón, hoy hay que ganar Para ser campeón, hoy hay que ganar